El hielo de distancia parece como un huevo, el huevo de humanidad. Hay una familia, no hay tres, cuatro racistas, solamente hay un raso, se llama humanidad. En este punto estoy viajando, estuve en China, Singapur, Vietnam, Brasil, México, Canadá, Estados Unidos, Londres, Rusia, Israel, Tunisia, Marruecos, toda Europa, España. Y estoy viajando por mi gasto solamente para hacer una charla importante visual. En el momento cuando estoy quedando acá, hay un museo en Estados Unidos, en Pennsylvania, presentando una exposición de museo de estas figuras. Ellos tienen seis en una sala con algunos dichos en la pared y muchas cosas normales para el museo. Pero decidí yo para salir del museo, de salir de exposición, de salir de la galería, estoy en la calle, en frente de la gente, con la gente. Y cuando llegué esta mañana, no sabía nada de este local, ni ninguna persona. Y ninguna persona conocía voy a venir. Entonces, nadie sabía qué iba a pasar hoy, pero ahorita, aquí como cinco minutos, encuentro gente interesada. Porque mi proyecto es la verdad que la situación mundial en este momento. Usted está llevando su arte por el mundo, su proyecto por el mundo. Por el mundo. No voy a descansarme hasta el momento cuando llego a lograr mi proyecto. La raza humana es una sola. ¿Por qué tenemos tantas diferencias en los seres humanos? Porque hay muchas... Creamos diferencias en nuestras cabezas. Hay muchas palabras contrario en este momento. Hay países que dicen, esta persona no tiene valor de otra persona. ¿Y cómo va? ¿Cómo es posible aceptarlo? No, no siento completamente el recho adentro sobre este asunto. No voy a aceptar comentarios negativos sobre otra persona, solamente por su color o donde vino esta persona. ¿Cómo se le encuentran las plataformas? Puede verlo en internet, en mi sitio. Se llama Janice Project, también, Instagram. Y tengo un sitio en el red, frankheider.com, también. ¿No recuerdas su nombre? Mi nombre, Frank Heider. Sí, señor.